Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo No falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos ¿Qué más hoyos en la tierra para la hora de morirnos? ¿Dónde enterrar tanta muerte esto que hoy tanto vivimos? ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están cantando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento ¡Bésame así despacito y alarguemos el destino! Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!